Hola brother, hola sister, un interrogante que nos dejó uno de los capítulos de The Voice temporada 3 es nada más y nada menos que el orfanato Red River que se dice que es un lugar donde hospedan a niños super que perdieron a sus padres es obvio porque es un orfanato se nos presenta diferentes niños entre ellos tenemos a este pequeño que se llama Teddy Stigwell creo que a alguno le parece conocido este nombre porque es el hijo de Mason Stigwell la persona de la primera temporada de The Voice y se ha abierto muchas teorías acerca del niño y su conexión con Honklander y obviamente para la trama de la temporada 3 acaso Honklander es el padre de Teddy, ese niño crecerá con odio y venganza y matará a Honklander años posteriores acaso Madison le daba compuesto B al bebé cuando aún era pequeño y por qué lo hacía, acaso es un bebé experimentado genéticamente para nacer como los niños que vimos o el bebé láser que vimos en la primera temporada de The Voice pues vamos a analizar esas teorías porque en la temporada 3 van a desarrollar los experimentos que tiene Bo y entre ellos a los niños vamos a comenzar con un contexto para los que no se acuerdan quién es el bebé y ahora es niño lógico pues en la primera temporada cuando Madison tuvo a su bebé Honklander le comenta que Stigwell tiene suerte de tener un hijo a su edad además de que Honklander tenía celos del bebé no sólo porque consumía la leche materna que Honklander lo veía como un fetiche sino porque también el bebé tenía una madre algo que Honklander no lo tuvo y durante el último episodio de la primera temporada Honklander mata a Madison con su visión calorífica y Baxter hace explotar la casa, obviamente Honklander rescata a Baxter pero es obvio que no tuvo tiempo para rescatar al bebé, a inicio de la segunda temporada pudimos ver cómo el bebé había salido ileso y a salvo lo habían encontrado unos kilómetros o millas más allá de la casa a lo que nos preguntamos si Honklander lo salvó u otro super pero es claro que Honklander no pudo salvarlo porque odiaba al bebé y tenía celo del pequeño así de que la interrogante quedó allí como si el bebé fuera un super y con el episodio reciente de The Voice no confirman de que el bebé si es un super y tiene el poder de teletransportarse aparte de ser muy inteligente debe difrar que Hyugi estaba en la televisión y señalándolo con el poder de la teletransportación que tiene el niño obviamente él pudo reactivar su poder y salvarse en el último momento de la explosión pero aquí viene la pregunta quién es el padre del bebé obviamente no se revela quién es el padre ya de que Madison no decía nada y simplemente tuvo a un bebé cuando decía Honklander de que era una suerte que a su edad tuviera un bebé a lo que nos lleva a la siguiente teoría de que el bebé fuera una inseminación artificial o fertilización in vitro y que Madison hubiera dado su vientre para que pudiera nacer el bebé y por qué se ofreció Maison será el bebé tan importante para la trama acaso simplemente es un huevo de pascua para cerrar trama y no dejar un hueco en el guión o va mucho más allá es claro que Honklander se desvió un poco al no tener una figura materna y paterna lo cual viene su obsesión y fetiche por la leche a lo que obviamente vieron ese error los científicos y trataron de dar a este bebé nuevo una madre una madre donde pudiera nacer alimentarse y vivir algo que pasó pero por poco tiempo porque Honklander la mató entonces el bebé fue un experimento más de The Bug puede ser que sí y que estuvo inyectándole el complejo B cuando era bebé como el caso de los bebés super de la primera temporada como los demás bebés super que algunos salían defectuosos como lo pudimos ver y otros con éxito y que desarrollaban sus poderes de la nada y podría ocasionar accidentes como en el caso de victoria newman ahora revelándose de que black noire no es un clon de Honklander como en el cómic sino es alguien diferente que tuvo un accidente y se quemó el rostro y la incapacidad de poder hablar podríamos deducir de que ryan ya que siendo un bebé nacido naturalmente de un super sería más fuerte que Honklander y así lo demostró la serie teniendo la misma habilidad de Honklander entre ellos los ojos rojos pero no es el único bebé con visión calorífica también lo pudimos ver en ese bebé de la primera temporada y a la bebé de la serie animada o sea deducimos que Boat sigue experimentando con los genes de Honklander para otros bebés para tener más eficiencia y con Mason podría ser diferente porque buscaría una versión mejorada de Honklander y que él al crecer y con cólera y con venganza pudiera acabar al final con Honklander uniendo fuerza con ryan quizás o con los chicos y destruir el mandato y la autoridad que tiene Honklander no sabemos cuánta temporada va tener la serie pero ya no está dando pistas de que Black Noir no va a ser el que mate a Honklander sino otro super que tenga igual o una rivalidad más cercana en el caso puede ser ryan o puede ser el mismo Batchard aunque la idea del clon creo que lo van a usar pero de otro modo muy distinto como están jugando con el caso de soler boy él fue el primer Honklander de su época le vino Honklander y obviamente debe de venir alguien más recordemos que Liberty o Stonefront fue la primera super quien se modificó sus genes para crear a Honklander así de que a partir de los errores que tuvo con Honklander pudieran crear a una versión mejorada de un super un poco más pero esta teoría se puede venir abajo porque el bebé se teletransporta y no tiene visión calorífica o hasta donde sabemos vamos a ver cómo manejan esta temporada porque esta temporada es más para ver los experimentos del compuesto B hechos en las personas y cómo Bo maneja sus laboratorios y sus experimentos acaso ryan es una falsa pista para distraer a Honklander de su verdadero hijo quien sabe en todo caso sería simplemente un easter egg de otro experimento más de Bo en niños veremos cómo se desarrolla la trama de esta temporada y no te olvides dejar en los comentarios tu teoría acerca del bebé o de otro experimento que puede tener Bo y si va a ver un clon o no de Honklander para destruirlo o va a ver de otra manera y no te olvides de dejarme tu like como la cosa del pantano suscríbete para más contenido del mundo DC Comics y de los demás superhéroes en general yo soy TheBoyWonder nos vemos bye bye bye